para analizar dicho ejercicio lo primero siempre será evaluar evaluar cuando h tiende a menos 3 ok en este caso estaríamos hablando de menos 3 al cuadrado menos 9 dividido 2 menos 3 al cuadrado más 7 menos 3 más 3 haciendo eso pues vamos a encontrar que nos da 0 sobre 0 y 0 sobre 0 en este caso una indeterminación ok entonces cuando eso pase vamos a tener que aplicar alguna de las técnicas que ya hemos visto ¿cierto? con anterioridad en este punto tenemos raíces pero la raíz es completa ¿ok? eso quiere decir que una de las recomendaciones cuando eso es a ti es factorizar ¿ok? entonces la intención acá va a ser precisamente lograr esa factorización ¿ok? que nos permita determinar ese elemento que nos está causando esa indeterminación por ejemplo ahí vemos h cuadrado ¿cierto? con podemos ver h cuadrado podemos ver h cuadrado con 9 9 que también sería 3 al cuadrado por ejemplo esto se puede representar como lo que sería una diferencia de cuadrados ¿sí? en este caso h más 3 y h menos ¿ok? esto corresponde a la parte de diferencia de cuadrados por otro lado el polinomio está en el denominador se puede también factorizar utilizando la fórmula de bachiller fórmula de la estudiante también llamada resolvente ¿no? en este caso la factorización sería 2h 2h más 1 por h más 3 ¿ok? ya rápidamente viendo eso tenemos el término que estaríamos eliminando ¿sí? entonces de esta manera el límite quedaría h tendiendo a menos 3 de la raíz ¿ok? de h menos 3 dividido 2h más 1 y una vez determinado eso pues ya podemos en efecto hacer la evaluación correspondiente ¿ok? ya una vez hecho esto podemos ¿sí? podemos evaluar ¿ok? evaluar en este caso cuando h tiende a menos 3 ¿ok? y eso pues por supuesto nos daría lo siguiente daría menos 3 menos 3 dividido 2 por menos 3 más 1 ¿no? eso sería menos 6 menos 6 y abajo sería menos 6 más 1 ¿ok? claro con la raíz por supuesto eso pues daría la raíz de menos 6 dividido menos 5 es decir la raíz de 6 quintos eso quiere decir entonces que pi existiría el y ¿ok? la raíz la raíz la raíz de la raíz con el que wy